Dentro del marco de Belville Limpia, hemos recibido del Ministerio de Ambiente, por gestión de Abrangalo, 13 contenedores para colocar, como bien decía recién, uno para que la gente pueda colocar los vidrios y metales, otro para los plásticos y otro para cartones y papeles. Esto es muy útil porque así la gente ya está poniendo en estos lugares separados, o sea, si bien no es una separación en el domicilio, va a poder llevarlo por separado a estos tres contenedores que van a estar colocados en principio, tres de ellos, como dijimos antes, en la Plaza del Centro, en Plaza 25 de Mayo, el otro set iría al predio del Puente de la Historia y el otro set quedaría para Plaza de los Niños. Creemos que es muy importante, por un lado, por la parte educación, que la gente vea que puede ir llevando a esos lugares los desechos, que comúnmente son basura, bueno, en estos casos irían directamente a eso ahí para que en la planta procesadora pasen directamente a formar parte de los residuos clasificados. Por otro lado, este tema de la educación, ¿no? Como ejemplo para los chicos y para los jóvenes, obviamente para los mayores, para que veamos que todo esto es posible y podamos así ir reduciendo los residuos que generamos y disminuyendo el volumen que va en enterramiento, ¿no? Van tres recipientes identificados por colores y tienen las inscripciones ahí. En uno de ellos iría todo lo que sea papel y cartón. El color, el verde, iría el vidrio y el metal, el amarillo irían los plásticos y en el azul iría el papel y cartón. Las medidas son aproximadamente un metro cúbico. Por último, recomendarle el cuidado a la gente de esto del vandalismo. Sería muy triste en esto, ya que es algo muy importante para Belville, para que la gente pueda ir tomando conciencia. Lo que venimos pidiéndole, a excepción de los residuos orgánicos que generamos, todos los otros residuos van a poder ser depositados en estos contenedores.